Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y estamos viendo un nuevo vídeo Y bueno gente, voy a traer aquí un nuevo método de XP en Warzone 2 Es un método que os va a subir mucho más rápido el nivel de vuestras armas Y yo ahora, como están los puntos dobles de experiencia, pues os traigo este método que es muy efectivo Ya que yo en una partida grabando este truco, he subido un arma de nivel 1 al nivel máximo en una simple partida haciendo este método Así que chavales, un hecho de todo esto, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy Así gente, estamos aquí dentro de la partida, lo que tenemos que hacer de primeras, tenemos que abrir nuestro mapa Y lo que tenemos que hacer es ir a por contratos Tenemos que coger el máximo dinero posible, ya que es nuestro objetivo aquí dentro de la partida Y lo bueno de este método gente, es que haréis dos por uno, o sea que haréis dos trucos en una sola vez Quiero decir, que el método que vamos a hacer va a ser ir a por contratos, que ahora os voy a decir cuáles tenéis que hacer Y de esta forma consigáis dinero y luego haréis otro truco que también os ayudará a subir más rápido de nivel Los contratos que tenemos que ir a conseguir gente son los siguientes Tenemos que ir a por los contratos de información o si no los contratos de caja fuerte Recomiendo primero que hagáis mejor los contratos de caja fuerte, ya que son los que se terminan más rápido Y esto lo que os permite es que conseguiréis XP por cada caja que destruyáis Y cuando consigáis acabar el contrato también os dará bastante XP Y además cuando explotáis cada caja fuerte os dará bastante dinero, así que además os dará bastante loot que os favorecerá dentro de la partida Una vez que completéis dos o tres contratos de este estilo, luego ya si queréis hacer más contratos Recomiendo que hagáis contratos de información que son contratos también sencillos Y además también os darán XP una vez que lo completéis y de esta forma estáis subiendo muchos niveles en solamente haciendo contratos Una vez que tengamos el suficiente dinero posible, pues lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos a una tienda Y una vez que estamos aquí en la tienda, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que literalmente con nuestro arma que queremos mejorar en mano, tenemos que comprar un montón de placas Ya que ahora como están los puntos dobles de experiencia, pues la tienda os dará un poquito más de XP en las placas Y os ayudará a subir algo más de nivel en vuestra arma, a lo mejor subís dos o tres niveles comprando placas Y si tenéis mucho dinero, pues a lo mejor podéis subir mucho más si tenéis más dinero Una vez que hayamos hecho todo esto, pues lo que podemos hacer, si estamos vivos dentro de la partida Pues podemos seguir haciendo contratos, podemos seguir haciendo este tipo de métodos O si no, lo que vamos a hacer es avanzar tops, ya que si avanzamos tops dentro de la partida Pues nos darán cada vez más XP si quedamos en tops más alto Así que gente, ahora os voy a mostrar cuánta XP consigo yo en solamente una partida Y como os estáis observando ahora mismo, dentro del gameplay, yo en esta partida conseguí 50.000 de XP en mi rango Y luego en la escopeta que estaba yo subiendo, como veis, la subí de nivel 1 o el nivel 2 que lo tenía Al nivel 21, casi 22, o sea, literalmente subí 20 niveles en solamente una partida Aprovechando ahora que están los puntos dobles de experiencia Así que muchachos, espectadores de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscríbete si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chao Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chao